J.J. y Televidentes, hoy me encuentro desde la oficina de planeación municipal con el doctor Julio César Arias, director de esta dependencia. Bueno, bienvenido a esta información de SNS Noticias y hablemos acerca de proyectos importantes que se están desarrollando para el beneficio de la ciudad. Uno de ellos es el de la Alameda del Río. Usted que ha estado al frente, que conoce muy bien esto, pues cuéntenos a todos los televidentes de SNS Noticias cómo se adelanta este proyecto. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Pues la Alameda del Río ha sido un proyecto que ha deseado la ciudad durante muchísimos años. En esta administración se ha hecho un gran énfasis en el desarrollo de un proyecto detonante que nos permita mostrar cuál sería el futuro de la zona ribereña del río, que debe convertirse, por obvias razones, en un gran espacio público para el disfrute de todos los ciudadanos. Hoy ya están avanzando las obras bajo un presupuesto que facilitó la gobernación del Valle del Cauca, más de 4 mil millones de pesos. Se ha intervenido el primer tramo, que se denomina el tramo 1, que va desde el Hotel Juan María hasta el puente de la calle 28. Hay un tramo 2, que va de la calle 28 a la 29. Y hay un tramo 3, que es el tramo principal, que va de la 29 hasta la 34, hasta la estación de servicio que está en la 34. Esos tres tramos están intervenidos, el tramo 1 y el tramo 2. En el tramo 1 ya se está terminando la vía pavimentada, se arrancan obras de andenes y espacio público y en el tramo 2 ya se iniciaron los trazados para los pavimentos. La idea pues de que la Alameda del Río sea el espacio de encuentro de la ciudadanía tulueña con el río, que sea un espacio también para correr, para caminar, para montar bicicleta, para que todos puedan tener ahí espacios de esparcimiento. Y también se va a convertir en un espacio urbano de soporte a las actividades gourmet que hay en la zona que va de la 29 a la 32, que ahí está pues restaurantes y la idea es que ahí se trasladen otros restaurantes de la ciudad para conformar todo ese corredor. Precisamente siempre se ha hablado que el progreso de los pueblos está a la orilla de los ríos. ¿Cómo explicarle a la ciudadanía la importancia precisamente de lo que es este proyecto de la Alameda? Bueno, yo creo que todos los tulueños hemos crecido con el río en la mitad del corazón, no solo en la mitad de la ciudad. Cuando uno habla con la gente todos saben que el río hace parte del espíritu de la ciudad y que la protección del río empieza por los espacios públicos de los bordes, por no dejar zonas en donde la gente pueda depositar basuras. Incluso han habido iniciativas ciudadanas en torno al hecho de limpiar la orilla del río. Han habido iniciativas administrativas desde esta alcaldía también para hacer ese ejercicio. Es decir, el río hoy es protagónico en el ejercicio de la ciudad. Creo que habíamos avanzado muchísimo en el espacio público de las vías, de los corredores principales viales, pero nos faltaba intervenir la orilla del río buscando que se vuelva protagónico este elemento natural. Con respecto a eso, pues hay muchas inquietudes. Se va a generar obviamente empleo, pero también ¿qué infraestructura se va a generar allí? Aparte de lo que usted nos ha comentado, digamos, vamos a copiar modelos de otras ciudades grandes que también ya tienen su sala media. Bueno, pues más que copiar modelos, lo que estamos buscando básicamente es una estrategia de reducir el espacio para el vehículo, pero ampliarle el espacio a los peatones. Cuando uno construye espacios públicos para la ciudad, las personas se vuelven más amables con la ciudad, se enamoran más de la ciudad. Entonces estamos reduciendo ese espacio para darle más espacio público a la gente y eso no es pues ni la copia de un modelo de otras ciudades, pero tampoco es un invento de nosotros, es la lógica de cómo se vive en la ciudad. Entre más espacios tengas para vivir y para disfrutar, pues más, de alguna manera, es más amable la ciudad. Claro, y también despeja la zona de, por ejemplo, consumidores de alucinógenos, como ha ocurrido generalmente que las orillas del río se han utilizado para la gente consumir marihuana, por ejemplo. Sí, la luz siempre despeja la oscuridad, el usar los espacios públicos saca usos que no son socialmente aceptados, entonces de eso se trata, de recuperar los espacios para la familia, de recuperar los espacios para que la gente pueda encontrar en el espacio público el lugar de todos. Hay una frase muy interesante que dice que en el espacio público cualquiera puede ser cualquiera, en el espacio público todo el mundo tiene la capacidad de opinar y nadie le puede decir nada porque ese es el espacio de todos. Entre más espacio público tengamos, más democrático nos volvemos, porque tenemos más espacios para poder decir lo que pensamos. ¿Cuándo tendríamos esta alameda como una realidad todos los días? Pues el cronograma que se tiene planteado es a mayo del próximo año, ellos están avanzando, la idea es que los dos primeros tramos estén ahora en diciembre, esa es la meta que tiene el contratista, para nosotros sería fantástico que lo lograra porque iríamos de la 27 a la 29 con unos espacios articulados al nuevo puente, como a toda esta zona y eso nos ayudaría mucho a que la gente empezara a visualizar lo que se quiere hacer, igual ya se está interviniendo en el tramo 3 que también tiene un puente peatonal que comunica al costado occidental con el costado oriental del río, es decir que ya se podrá cruzar entre el puente de la 29 y la 34 justo en el centro, se podrá cruzar peatonalmente, esto va a permitir que la gente pueda hacer un circuito vial, en bicicleta, corriendo, caminando, disfrutando del espacio a través de esos dos bordes del río. Muy bien, hay otra propuesta muy interesante que es el modelo de producción asociada que se presentó ante el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, ¿de qué se trata? Bueno, ayer estuvimos en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, CMDR, que es donde están todos los consejeros que vienen de todas las zonas rurales del municipio, ¿qué se plantea ahí? Hace un año más o menos hemos venido desarrollando en planeación municipal un trabajo muy intenso en la elaboración de estadísticas y de análisis ergonométricos del municipio, eso nos ha llevado a pensar que tenemos las condiciones para generar una propuesta muy interesante y que replica el modelo que en algún tiempo tenía el gobierno nacional del IDEMA y es que el IDEMA era una institución del gobierno que compraba a los productores a un precio justo para garantizar que no hubiese crisis, digamos, agraria y luego esos productos se llevaban a los estratos mucho más pobres, estratos 1 y 2, en ese momento no habían estratos pero había una serie de, digamos, clases sociales que necesitaban adquirir estos productos más baratos, entonces el gobierno nacional a través del IDEMA tenía unos puntos de atención, vendía eso más económico, yo creo que muchos de nosotros lo hicimos en su momento y eso garantizaba que de alguna manera se le daba soporte al productor pero también se comercializaba y el Estado podía recuperar la inversión que hacía. Yo creo que hoy nosotros tenemos un instituto de financiamiento muy fuerte, en título AICE ha sufrido una transformación muy interesante a cargo de Rodolfo, ha hecho un fortalecimiento de su economía, es el segundo en rendimientos a nivel nacional y con eso y por eso nos atrevemos desde planeación a pensar que será el instituto de financiamiento que será el instituto de financiamiento. ¿Quién puede liderar ese proceso siendo una avanzada de la administración municipal en poder proponerle a los productores la compra de los productos en la zona rural, generar unos centros de acopio como infraestructura, traer ahí la producción, comprárselos a unos precios decentes y luego a través de esa intermediación poder llegar a la ciudad y en un punto de distribución que puede ser parte de la estructura operativa del INFI, entregar estos productos a un precio muy competitivo para los estratos 1 y 2. Ahora, ¿cómo garantizar que son los estratos 1 y 2 quienes compran? Hoy afortunadamente tenemos el CISBEN, que es una plataforma de datos muy interesante y muy certera. Nosotros tenemos una depuración del 97% de la base de datos que nos garantiza que a esas personas de CISBEN podríamos llevarles precisamente ese beneficio. Este es un sueño y como dice el señor alcalde, lo bueno de los sueños o lo malo a veces es que es bueno pensarlos porque siempre se hacen realidad. Este es un sueño de planeación municipal, de lograr tener un modelo que desarrolle económicamente el campo, que nos permita apalancar el desarrollo integral del campo a través de cadenas asociativas, integrales de producción y luego traerlos a unas cadenas de distribución más justas al interior del municipio que permita llevarle por lo menos los insumos básicos de comida, de frutas a los estratos 1 y 2 en donde más problemas tenemos hoy, digamos, de necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué propuesta que tanta acogida ha tenido? Pues gustó mucho ayer en el CMDR, incluso llegamos a un acuerdo y que vamos a hacer un foro a finales de noviembre en donde nosotros vamos a presentar el modelo, cómo funciona, cuáles serían, digamos, sus puntos clave, cuáles serían sus intervenciones y ellos nos van a compartir también un ejercicio que ellos han hecho con el mercacentro, con los mercadillos, unos ejercicios que hoy son exitosos de parte de ellos y que van a venir a contribuir en el modelo asociativo y en el modelo de distribución de ese beneficio. Y con respecto a esos modelos como el que ya está, que es por ejemplo el mercacentro, ¿esto van a transformarse obviamente? Pues ellos son parte fundamental y protagonistas de este proceso, ellos son los que hoy tienen el conocimiento de cómo se hace, cuáles han sido sus dificultades, cómo las han vencido, la idea es que nosotros proponemos el modelo desde la planeación y desde los datos, pero ellos le ponen la carne, ellos le ponen el trabajo comunitario y le ponen esa experiencia que finalmente juntos hacen una política pública y sustentable, que es la idea, que al final haya empoderamiento de la política pública de parte de ellos, pero también un compromiso de parte de la institución. Muy bien, doctor Julio Cesar Arias, también tenemos otro tema importante que ha sido la reunión con respecto a todo ese plan que se está manejando a nivel general del centro del Valle aquí y con respecto a todas las oficinas de planes. Pues el ARPG CEM Valle es una iniciativa que estamos trabajando desde el primer año de gobierno, ya hoy es una realidad, estuvimos hace 15 días en la Asamblea General de los Socios presentando el plan estratégico, un plan estratégico que tiene cinco líneas estratégicas importantísimas, amarradas con la Agenda 2032 del Valle del Cauca, amarradas con el Plan de Desarrollo Departamental, con el Plan de Ordenamiento Departamental, pero también amarrados con los lineamientos del desarrollo, de la innovación y el emprendimiento a nivel nacional. Entonces, eso es una mezcla que se hizo para poder determinar cuáles eran esos lineamientos en los que vamos a estar trabajando. Entre otros, tenemos una línea estratégica de saneamiento básico, agua potable y saneamiento básico, tenemos otra de infraestructura vial, una de infraestructura para el desarrollo económico, otra de fortalecimiento institucional y gobernabilidad territorial y tenemos otra que tiene que ver con productividad sostenible y cadenas asociadas de producción rural que va muy enfocado a lo que se piensa plantear con el CMDR. Es decir que estamos, mejor dicho, abarcando una gran cantidad de territorios de Tuluá también. Sí, claro, pues es que la idea finalmente es que podamos establecer que esa subregión del centro del Valle del Cauca se fortalezca en la asociatividad y permita procesos de intercambio entre cada uno de los municipios que los apalanque a ser mucho más efectivos en la generación de calidad de vida de cada uno de sus habitantes. Bueno, definitivamente como usted siempre tenemos mucho tema de que hablar muchísimas cosas interesantes sobre ciudad, sobre la visión de lo que es esta Tuluá a futuro. Pues por ahora tenemos que despedirlo, pero vamos a estar más adelante hablando con usted de otros temas de ciudad, de todos esos proyectos tan interesantes que se están desarrollando y que se están gestando aquí desde la oficina de Planeación. Muchísimas gracias de verdad y de nuevo repetirle a todos los ciudadanos que Planeación tiene las puertas abiertas, que por favor lleguen y lo que necesiten estamos completamente a disponibilidad, estamos para servir. Así de, muchas gracias al doctor Julio César, el director de Planeación Municipal. Continúa más información a esta hora con CNS Noticias. Gracias. 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 Gracias.